Vale, voy a solucionar esto. Entonces, A menos B es igual... ¿Cuánto A menos B, muchachos? ¿Cuánto A menos B? 1, 3, 7, 8, 9. ¿Cuánto sería A menos B complemento? 2, 4, 6. 5, 6, ¿no? 5, 6 y 10, muy bien. Perfecto. ¿Y A complemento qué es? 2, 4, 6, 10. Muy bien. ¿Y nos piden la intersección entre estos dos? Pues es el mismo... Ah, ¿no? Complemento. Sería 2, 4, 6 y 10, ¿vale? ¿Así les dio el primero? Vamos con el segundo. Sería... ¿Cuánto da B intersección A? Únicamente 5. Y a unión B, ¿cuánto da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y a unión B complemento qué da? Solamente 10. ¿Y la unión entre estos dos? 5, 10. Listo. Entonces daría... 5, 10. ¿Me confirman si así les dio el segundo? Perfecto. Y finalmente el tercero, hagámoslo con el color que a ustedes les gusta, el rosado. Entonces, A intersección B, ¿cuánto da? A intersección B, ¿cuánto da? 5. A intersección B complemento... 2 menos el 5, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hagámoslo. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 8, 9 y 10. Y ahora tenemos B menos A. ¿Cuánto es B menos A? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Y finalmente... A intersección B complemento, intersección B menos A. ¿Cuánto da eso? 2, 4, 6. ¿Ya el mismo? 2, 4, 6. Entonces la respuesta es 2, 4, 6, 10, 5, 10, 2, 4, 6. Que es lo que aquí nos confirma el profesor. Bueno, muchachos. Entonces, ¿y qué vamos a hacer ahora? Son las I... Y 21. Entonces los espero a las I-36, ¿vale? Amén. 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 Gracias.